Oraciones esta noche ¡Suebre, suébre, suébre! ¡Soy un trotón amado! Para escucharse, mi niña, nos vamos a reír y al compás a vestido Preparados esta noche para venir ¡Váyanme a cúmina! ¡No! ¡Ya! ¡No! Con lo que tiene de Matuquita la bella ¡Se llama la cumbia de los animales volanoines! ¡La cumbia de los tumbos! ¡Eso no se lo dice! ¡Viewer, suébre, suébre! ¡Váyanme a cumbia! ¡Sabrosos la noche, lo dice! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!